Se realizó el lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública que se desprende del Gobierno Nacional con el fin de identificar y contrarrestar los factores que generan quiebres en la salud de los ciudadanos y esta estrategia es implementada en Norte de Santander. Esto lo vamos a comenzar, esta vigencia para tener la posibilidad de que los planes operativos anuales que desarrolla la Secretaría de Salud estén acordes y bajo el marco del Plan Decenal de Salud Pública y sea una realidad esta sectorialidad, transectorialidad y el trabajo comunitario para que todos estos planes operativos realmente atiendan a una necesidad sentida de nuestras comunidades. Se vincularán a todos los sectores con el fin de lograr un mayor cubrimiento y difusión de la información que busca establecer la prevención y la solución a las enfermedades. O sea, va a involucrar no solamente acciones de prevención, sino va a involucrar acciones también de atención de los factores de riesgo que afectan a nuestra población. Entonces, nos vamos a ir más allá y a trascender más allá de acciones y actividades individuales y nos vamos a enfocar a cambios y a modificaciones de determinantes en salud y vamos a centrarnos en afectar realmente aquellos factores de riesgo que afectan la salud de nuestras comunidades. Entonces, esa es nuestra intención. Pasemos ya el capítulo de la prevención institucional, de la vacuna, que sí, nos vamos a trascender más allá y de ahí la importancia de involucrar todos los sectores y actores. Los ciudadanos estudiantes harán parte del desarrollo del Plan Decenal de Salud Pública en Cúcuta. En este lanzamiento, el Instituto Departamental de Salud socializó la experiencia en los demás municipios de Norte de Santander, dando grandes resultados en las comunidades.